¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! Esa realidad está bien chida. A ver... Es más, para que vean, voy a usar mis skins legendarios. De pobre, men. Justo por el rap que acaba de vendar. Mira, todos estos me salieron por pinche... Ah, no, este fue... Mira, ese fue de un pase de batalla. Este también fue de un pase de batalla. Este fue gratis. El legendario fue gratis. Dos y dos, men. Arran, chan, chan. Rayos, men. Este set que traigo no me gusta porque si no me falta... Yo pensé como que pensé como es la de Futurama. Y vamos la tierra. Oigan, acabo de descubrir la bebida del snur. El snur... Este... En la de la vida real, estoy 100% seguro que es esta cosa, men. 100% que es esta cosa, men. Este es el snur de la vida real. Me lo voy a empezar a beber en este momento. ¿Listos? El snur no es el pinche jumex naranjada frutzo. El pinche frutzo, men. Es el snur. No, hombre, esta cosa está bien brutal. Te pica la garganta y sientes como te hace daño, pero está chida. Me siento identificado. Prueben esa madre, men. Está bien perrona. Tiene... Está gasificado, pero tiene una acidez bien extraña. Y se siente bien refrescante, pero te está haciendo daño. Está chido. No, ma. Sí, yo sé de dónde sale, pero te digo, mándame una por correo. Acá no venden. Oye, estaría muy chido eso, ¿eh? Espacio patrocinado. Ahí está. Como el tequila. Ándale, misa, ni como el tequila. Blue Label. Es un Blue Label. Ah, no, ya hicimos la broma del Blue Label con otra. La voz de Nacho Mare, ¿verdad? Buenas. Hola, Víctor. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. ¿Qué haces, perrita? ¿Qué anda? ¿Qué anda atrás? Hay que tener un chingo de calor como yo. Como un chingo. Nada más que el problema es de que afuera está Pichirila. Para los conocedores. Ah, chingado. No, chingado. No me lleve a nadie. Vámonos. Venga, Gibi. Venga, Gibi. Nada, aquí. Esta presión está medio rara, pero bueno. Buena. Se murió Lapra. Buena. Se murió Slowbro. Uy, es que el Mighty Mike no es fan. Se equivocan los nombres. Vato, tengo pinche dislexia. Me hace un Pokémon, le puedes poner el nombre que quieran. ¿Cómo se llamaba el pinche Pikachu ese que tenía P... Que tenía Copetito? Se llamaba Richie, ¿no? No, no, encima. Se llamaba Richie como el de... Esta es la bamba. Ganchón, chom, chom. Dame tu ganchón, chom, chom. Dame su nombre. Mi Chirila. ¿Está chido, eh? Sigo en el entrenamiento de Saitama. Eso es todo, mil días. Échale con muchas ganas en el topic. Men, no he podido destapar mi jume, mi frutzo. Al rato te lo mando. Se estaría chido mandarte unos, eh. Bueno, Dodrio me robó. Es momento de hidratarme. Se llama Sparky, ¿no? Ándale, Sparky. Chispita, se llama Chispita. Se quema bien Machín. Se quema como el tequila. Picha entrada, basura, dice. Chispita, sí, se llama Chispita, men. Ay, qué sororada. ¿Qué tiene malo? ¿Puedes hacer el sonido de Krikiton idéntico como yo? No, ¿verdad? Sí, nada más. Además, discúlpame, pero John... Yo no era... ¿Cómo se llama? Yo en el mundo Pokémon no iba a ser en lo absoluto. Un inútil profesor que necesita de un aventurero que... De un aventurero que quiera arriesgar su vida. Yo iba a ser el aventurero, man. Ahí están los pinches Pokémones. ¿Qué? Quiero otro. ¿Cómo le vas a poner, man? Yo fui el Hisui, men. El Hisui, yo hice la primer pinche Pokédex. ¿Qué me vas a pinches reclamar? ¿Qué me vas a pinches reclamar, men? Yo hice la Pokédex. Yo debí elogir los pinches nombres de los Pokémones. Por ahí, por ejemplo, ahí estaba Krikiton que lo hacía... O sea, si yo jugué... ¡Qué show! ¿Cómo estás, montaño? Bienvenido. Si yo jugué... ¿Leyendas Arceus? Te chingué. Yo le podía poner el nombre al que sea. Yo llené la primer Pokémones. ¿Qué te quieres a mí? Sí, gente. Me tendrá puro Pokémon musculoso. La neta, men. Es que son muy útiles, men. Mira. ¿Qué quieres? ¿Un Pikachu todo chiquito? ¿Un Pichiracho todo panzón? ¿Oh? Escúchame. Un Electivire. Gigantesco. Aproximadamente un 80 de estatura. Con pinches cables para enchufarlo donde tú quieras. De todos modos, son portátiles. Lo puedes hacer chiquito. Cuando lo saques, te intimide. Puede meter puño hielo, puño trueno. Puede aprender parálisis, puede aprender trueno. Puede aprender movimientos de lucha. Ahí está. ¿Quieres? Mejor el Pikachu. ¿No quieres un Jolton que parece un perrillo? Así. Sigue así. Pensamos igual, logro. Y Pichipollo me encorrió demasiado rápido. Qué buen rayo, Baldo. Qué buen rayo. Mira nomás, Pichos de Más de Baldo son bien chingones. Ahora ahí te va. ¿Qué prefieres? También tiene tentáculos, men. Como en los tentáculos. ¿Qué más quieres, men? No solamente te puede abrazar, te puede rascar la espalda con los tentáculos. Ahora, vámonos a un Pokémon de agua. ¿Qué prefieres? ¿Un Porsche, un pinche caballito de mar así todo chiquito? ¿Un Goldin, un pinche pescado? O un pinche cocodrilo de 1.80 que puede aprender con medio hielo, este surf, los basaltos. Ahí está. Ahora, ¿qué prefieres? Fíjate que de fuego no. Bueno, sí, sí. ¿Qué prefieres? ¿Un pinche pato con tumores en las cejas? Hola, tígana. ¿Cómo estás? Saluditos. ¿Un pinche pato con tumores en las cejas? ¿Con una boca así? ¿Se luego evoluciona como una piñata toda fea con cañones? ¿O un pinche gato luchador que es campeón de su propio torneo? O no sé qué hace chingado, saco. Pero tiene un campeón, tiene su propio, tiene su propio, ¿cómo se llama? Tiene su propio, tiene su propio campeonato, ¿no? No como priming que tuvo que hacerlo él, él solo. Sigue así. No como priming que no es mese, güey. Tuve que rifarte todo así solito. Entonces, a ver. Ahora, ya tengo el de fuego, ya tengo el... Ya tengo el de agua. Ya tengo el de... Juego, agua, eléctrico. Uno de piedra. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Verdad que sí? Un pinche chango... ¿Verdad que sí le traen? Ah, sí, el chango super saiyen también está bien perro. La nada, sí, ese güey sí me gusta. Sabe muy timing, el vato. El vato sabe muy timing. Está muy chido. Es bien poderoso. Sí, pinche popa, se me va a ver, sí. Vamos a esperar. Ok, ok, ok. Podemos ir a chingar a Ejitos. Eh, vato, y si dejas que entro en mi pinche reguilece. Vámonos, pues. Ya fallé, fallé mi garra. Me tengo que retirar. Ok. Ok. Oye, qué fuerte está pinche y garchón, ¿no? Y el mai diciendo... Ay, qué rato. Metimos muy poquitos puntos. Sí, vamos a tener que trazar... Sí, ya sí. ¿El obro llega a su night? Nah, ¿a poco no me metiste su night a mí? El obro, qué falta de respeto. Todo esto, todo esto y todas esas carreadas son gracias a que sigo a Temazer Bull y tomo fruto. Güey, esta madre se está bien pinche rica. Güey, esta madre se está bien pinche rica.